El abrigón tiene en su cinto una servilleta de estela roja en forma geográfica. Esa servilleta está indicando que está al servicio de los invitados. En este momento está ingresando el tazón, en el cual está un batido y una cucharilla de mamú, y en la otra mano tiene el pote que contiene el té verde en polvo, como ya les dije. Finalmente viene con un recipiente que nos ayuda a colocar el agua de desecho, porque aunque todos los elementos que hay en el tazón están limpios, ella va a volver a limpiarlo delante de los invitados para demostrar su preocupación por el bien usar sus invitados. Este recipiente que va a poner en el agua del desecho tiene que ser cucharón. Vamos, que son dos piezas ensambladas, y el tapo en donde ella va a apoyar. Escuchamos, y después va a apoyar la tapa del desecho. Una vez que se afoba, comienza la ceremonia propiamente dicha, en la cual ella va a proceder a la limpieza de cada uno de los elementos, para lo cual va a durar su sabiduría de cada uno de los elementos, para lo cual va a durar su sabiduría de cera de una forma predelar. Cada elemento y de una forma particular es hacerse la limpieza. El bote que contiene este verde puede ser de diferentes formas, tamaño, color y diseño. Ustedes van a observar que este bote tiene un diseño en la tapa y un diseño en el frente, que está mirando a la limpieza. Igualmente, el tazón. El tazón tiene un diseño en el frente, que en este momento está mirando a la limpieza, y cuando ella sirve para los invitados, lo va a girar, saca el frente de barras. Este es un diseño en el frente de barras, que se está haciendo en el día de hoy, por lo cual cada mitad no toma su pasaje de té. En cambio, el té espeso es un grasón que comparte todos los tratados. Sea uno, hasta cinco, es el anfitrión que regula la cantidad de té y la cantidad de agua. Además, si es en el té espeso, los invitados tienen que saber regular la cantidad que toma. Porque si toma mucho, cada uno en el último no va a tomar más. Entonces, es una forma de que cada uno determine la cantidad que va a tomar. Ahora vamos a proceder a hacer la limpieza del batidor. El batidor es una sola pieza del móvil que está desflejado. Tiene ese hilo negro que separa esos pelitos en dos hileras. Eso para que ese batidor sea mucho más eficiente. Ustedes han observado que cada uno de los elementos que ya han procedido a limpiar, tiene una forma particular para su limpieza, para cada movimiento. Especialmente, depende de lo que esté realizado en ese momento. En este momento está secado el trastorno con un lienzo que también está dotado de una cierta forma particular para que con pocos movimientos seque todo el trastorno. El batidor le indicaba el primer invitado que puede proceder a hacer dos capacitados. El primer invitado, antes de tomar el dulce, le dice al segundo invitado, cosa que significa que sea yo el primer salido. Cada invitado tiene que ir a esta reunión con su serviceta de seda y su pack de servicetas. El anfitrión no proporciona las salidas. Así que cada uno tiene que ir con su serviceta de seda y con su serviceta de seda. El abogado tiene que ir con su serviceta de seda y con su serviceta de seda y con su serviceta de seda y con su serviceta de seda. El abogado tiene que ir con su serviceta de seda y con su serviceta de seda y con su serviceta de seda y con su serviceta de seda. El abogado tiene que ir con su serviceta de seda y 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 con su serviceta de s Una vez que agradece al anfitrión, agradece, por supuesto, la preparación, y ustedes vieron que hacen lo que es, porque es un agradecimiento, luego miren el tazón, para no posar sus labios sobre el diseño. El diseño está en el freno, entonces los labios siempre tienen que ir a un costado, o el diseño tiene que ir al lado contrario, es decir, que mira aquí a la oficina. Porque si es pataza, se usa a lo largo de los años y de los siglos, el diseño se va a desnumar. El tercer uno, del día, cada invitado tiene una taza, no se comparte la taza, es uno, es uno. El tercer uno, del día, cada invitado tiene una taza, no se comparte la taza, no se comparte la taza, no se comparte la taza. El tercer uno, del día, cada invitado tiene una taza, no se comparte la 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 taza. Gracias. 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 Gracias.